El gobierno del presidente Daniel Ortega estima que Nicaragua será la economía menos afectada de todos los países de Centroamérica. El Banco Central proyecta una contracción de un 4,5% al cierre del año 2020. Sin embargo, el economista Luis Núñez confía más en las estimaciones de la Comisión Económica para América Latina, Cepal. Ya este es nuestro tercer año y nos estamos adentrando al cuarto año de crecimiento. La Cepal mantiene su nivel de caída, por ejemplo, para el caso de Nicaragua de alrededor del 8%. El experto fundamenta su argumento con las mismas estadísticas del Banco Central, las cuales revelan que en casi tres años de contracción, más de 200.000 personas han perdido sus empleos en un país de más de 6 millones de habitantes. Creciendo es cuando comenzamos a recuperar todo el empleo, cuando comencemos a recuperar los flujos de capital de las empresas, cuando veamos que la inversión aquí está regresando, ya cuando vemos nuevas inversiones, ahí sí ya podemos hablar de una recuperación. Aunque expertos atribuyen los tres años consecutivos de recesión a la falta de acuerdos entre el gobierno y la oposición, este lunes el presidente Daniel Ortega culpó a Estados Unidos y la Unión Europea por considerar que las sanciones afectan la economía. Los pueblos, las naciones que tratan de desarrollarse son sometidos a los más poderosos. Sin embargo, los países que han impuesto sanciones a Nicaragua niegan que afecte la economía, porque las amonestaciones van dirigidas a funcionarios gubernamentales. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.